Nunca se pusieron a pensar cuál es la razón de que nos duela cuando terminamos una relación amorosa. De hecho es re loco, el cerebro interpreta una ruptura amorosa como si interpretara una abstinencia de drogas. Cuando nos enamoramos experimentamos un subidón de hormonas como puede ser oxitocina y dopamina y también, o sea, si han sentido que su corazón les golpea tanto es por el subidón de adrenalina también. Y básicamente este bombardeo constante de dopamina y serotonina hace que nuestro cerebro se acostumbre a eso y una vez que lo cortamos entra en abstinencia. De hecho se ha visto que el amor activa el mismo sistema en el cerebro que la adicción de la cocaína. Y aparte activa el sistema de los opioides que es el mismo sistema que se activa cuando tomamos heroína o analgésicos en base a opioides. La explicación que se ha dado esto es más o menos de base evolutiva. Es decir, cuando vemos una pareja potencial nuestro cerebro nos recompensa liberando serotonina y dopamina haciéndonos pensar que estamos haciendo una buena elección lo cual evolutivamente lo es. Esta es una de las muchas razones por las cuales es importante no recaer cuando rompes con alguien. Así le das tiempo a tu cerebro a volver a sus niveles de dopamina normales. ¡Ah! ¡Bravo! ¡Me entiendes, señores! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No se puede creer! ¡No se puede creer! ¡Brutal! ¡Pero qué maravilloso! ¡Bienvenido! Muchas gracias por invitarme. La vergüenza que te da verte. Sí, no, no, que es rojo. ¿Por qué? Pero pará, pero no es la misma vergüenza que cuando lo haces que es maravilloso. No, pero pasa que no me veo ahí. Tipo, yo lo publico y chao, apagó todo y... Sí, no, Juan, sos un divulgador de la ciencia. Qué bueno. Puedo decir que sí, claro, pero además de forma tan clara, ¿no? Para que nos llegue a todo el mundo a cosas que de repente alguien de repente se pone a leer, a estudiar y te lo hacen de una forma científica, vos lo llevas al plano más democrático, diría yo. Claro, ¿quién no quiere saber sobre el amor y por qué? Claro, claro. La cosa es esa, que la gente entienda cosas que nos pasan a todos en realidad. Claro, claro. ¿Y cómo surgió esta idea de compartirlo en TikTok? Bueno, cuando vino la pandemia, en realidad vieron que fue un frenesí de stock de papel higiénico, harinas, qué tal, que no eran necesarios. Tipo, como que yo subí un video como que explicando qué tal, que si bien hay que cuidarnos, qué tal, digo, ta, no. Digo que no precisaba, tipo, ese era apocalíptico, digo, ta. Claro, necesitaba ir al súper y acabar con todo. Exacto. Y después de eso como que vi que a la gente le interesaba eso y empecé a subir más temas que tal, que nos interesaban a todos, como el amor, etcétera. Y tal, pegó. Excelente. Pues sos el cliente avanzado de ciencias biológicas, ¿no? Especializado en biología molecular. Sí, 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 sí. Tremenda carrera. Sí, bueno, lo bueno es eso, que aparte como que se está haciendo más notorias como que carreras que son más nuevas, digamos, que tal, que no se conocen. Y ciencias biológicas es un mundo entero que va desde lo molecular hasta lo del comportamiento, ecología, digo, hay de todo, de todo. Claro. Sí, que no son tan masivas, ¿no? Para los jóvenes. Sin duda. Sí, porque además con tanta invasión de información que tenemos por las diferentes redes sociales, digo, que haya alguien que uno pueda confiar, que sea joven, que pueda hablar del, ¿no? En el mismo lenguaje. Y también para la gente un poco más grande, porque tu mamá te consulta a ver si estas noticias, ¿verdad? Sí, 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 obvio. Eso. Más hoy en día con lo de las fake news y eso, que tal, que es re importante ver qué tal. Ponele, la otra vez me mandaron una imagen de que supuestamente el coronavirus era una bacteria, que no sé, que que tal, que no, y da, y hice un video de eso, de que tal, que las PCR son confiables, etcétera, como que tal. Y cómo, justamente, ¿cómo hacés para elegir los temas? Bueno, o me los mandan, tipo, por mensajes privados, o, digamos, ponele en tendencias, la otra vez fue tendencia a lo de canosa, lo del dióxido de cloro, que está, ¿no? Y hice un video y tal, y como que vas viendo como que más tendencias y lo de la gente. De lo que está hablando la gente. Claro. O responder directamente a los comentarios en la aplicación. Ajá. Eso te iba a decir, ¿tenés comunicación con los seguidores? Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, en la red misma, como que está el link a mí, Instagram, etcétera, que ahí me mandó. Bueno, hoy me desperté con un chico que me mandó una duda de un deber de facultad de epigenética. Yo te digo, bueno, está, o sea, te doy una mano. Te ayudo. Y de una clase, claro. Ahora, ¿cuánto creció tu nivel de exposición en TikTok y cómo es ese cambio? Bueno, sí, este, bueno, desde que tuve como que mi primer video viral, que fue el del amor, creo yo. Sí, el que mostrábamos. El que mostrábamos, el primero, puntabilicia. Que yo ahí tenía como 5.000 seguidores y ahí subí como a 15. Y hoy en día estoy en 54.000. Ajá. Que esta cosa, es más en base a la dispersión, ¿no? De los videos. Recién hablabas del tema de la selección de temas, ¿no? Para subir. También el tema de la cantidad, ¿cómo se hace? ¿Uno por día? Depende de la cantidad de temas que tengas. Claro. Porque también llama la atención o no, de repente si subís mucho, distrae. Claro. Yo generalmente lo que busco hacer es uno cada cuatro días. Pero la otra vez subí tres en tres horas y uno pegó. Y ahí como que está como que la aplicación tiene sus algoritmos. 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 Sí, sí. ¿Y qué significa uno pegó? ¿Cómo lo medís? ¿Un qué? Cuando decís uno pegó, ¿cómo medís que funciona? Uno que ponele en cuatro horas ya llegó como a 100.000 views, ponele. Ya eso es bastante, como ese el de la fecundación entre dos mujeres, tipo ese como que explotó bastante. ¿Cómo preparás los temas? O sea, una vez que decís, está, tengo que hablar de esto, ¿cómo lo preparás? ¿Lo ensayás antes? Eh, no, voy y hablo. Plácate. Y está. Pero lees antes, te haces un mini guión en tu cabeza, algo o nada. Sí, en mi cabeza sí como que ver la manera como que atraiga más. De hacerlo simple, claro. Y de hacerlo simple. Claro. Entendible, nada. En un minuto y medio vos vas a entender lo que yo te voy a decir. Ahí va. La cosa es esa, que en un minuto como que diga las cosas pero sin ser como que bombardeo. ¿Cuántas veces grabás el mismo video? ¿Solo una? Una vez, sí, sí. ¿En serio? Sí. ¿No? Qué tremendo. Bueno, últimamente igual me lleva más, pero por el tema que estoy poniendo como que subtítulos para la gente que escucha. Claro, para que sea un poquito más entendible. Claro. Te parece que algo paga, te lo tenés ahí en gráfico. Claro, sí, sí. Qué tremendo. ¿Has llegado de repente a otros países también? ¿Has tenido comunicación de algún seguidor en otro país? De hecho, hay estadísticas acá y me aparece que me siguen de España, de Argentina, de Chile, etcétera, que está bueno eso. Qué genio. Hay uno que nos dice producción que es sobre la música. ¿Qué nos pasa con la música? A ver. ¿Lo tenemos para compartir un poquito? ¿Qué me te ha pasado de amar una canción y después odiarla con todas tus fuerzas como puede ser esta? O esta O esta Esta canción tiene un pico como en determinado momento, pero después todo el mundo la odia y tiene una explicación biológica. Resulta que la manera de cómo percibimos la música tiene lugares en muchas partes del cerebro, como puede ser la memoria, aprendizaje o incluso en nuestras partes motoras. Pero hay dos partes del cerebro que son especialmente importantes, que son el núcleo caudado y el núcleo cumbens. El núcleo caudado es la parte responsable del cerebro que va a censar dónde está la mejor parte de la canción, que puede ser el estribillo o en las canciones de Electro al beat drop, mientras que el núcleo cumbens va a censar lo que le envíe el núcleo caudado de cuándo es la mejor parte de la canción y va a enviar paquetes de endorfinas. Estos paquetes de endorfinas se van a seguir liberando conforme escuchemos la canción una y otra vez. Y como un mecanismo similar que se puede ver, por ejemplo, como la droga, pronto vamos a desarrollar una desensibilización a la música. Es decir, ya las canciones no nos van a generar lo mismo, ya que los receptores se desensibilizan a los paquetes de endorfinas y los núcleos ya se acostumbran. Seguramente te ha pasado de amar una canción y después... ¡Paa! Es como... La velocidad que sabes al hablar... Ahí yo me imagino que es como tener el dios y el demonio de este lado. A uno te dice, ay, pero esta parte no me gusta. Qué tremendo, qué tremendo. La cosa es esa de hablar, 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 hablar en un minuto, que es la limitante. Para ya que tenemos acá, explicarlo un poquito más lento de repente para que podamos entender todo mejor. ¿Qué es lo que ocasiona que una canción de repente en este momento te guste, te apasiona y de repente ya la odiás? Imaginemos que a los que cantan las canciones, ¿no? Claro, claro. Que dicen, no, por favor, no les digan más ese tema. Claro. O sea, básicamente es como que la repetición de un estímulo lo que te hace como que es desensibilizarte. Bueno, básicamente, ¿vieron cuando apagan la luz y como que ven oscuro, pero al rato como que ven, bueno, es un mecanismo parecido, pero está con más estímulos, como el sonido, el tacto, que es lo mismo, digamos. O sea, te acostumbras. Claro. Y perdés... Perdés la sensibilidad a eso y está ahí, lo monotonizaste. Te deja de... ¿Pasa lo mismo con todo? Puede ser, sí. Depende de qué. Por ejemplo, con las parejas, que no, por la razón que se comentaba hoy de que evolutivamente nos sirve como que consolidar parejas con el motivo de la propagación de especie. Y está ahí, nos recompensa el cerebro con eso, digamos. Qué tremendo. Juan, ¿cómo seguís para adelante? Mirá, bueno, yo me quiero recibir ahora, supongo que en marzo, espero. Y luego, o sea, en un muy futuro, como que intentar abrir un YouTube, pero ya eso hoy en día es más producción que está. Yo carezco. Y está a ver cómo sigue esto y como que estarla adelante. Qué lindo. Genial. Muy bien. Sin duda va a haber muchos interesados en asociarse contigo para crear eso. Pero por supuesto. Para ayudarte a emprender eso, porque realmente eso es un genio. Bueno, un placer. Un placer enorme. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Bueno, vamos a... ¡Ah!